de la cuarta temporada. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al casting de la cuarta temporada de Yo Soy. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Aguilar. Eduardo. Bienvenido. ¿Desde dónde viene Eduardo? Vengo de la bella ciudad de Iquitos, traiendo un saludo para todos ustedes y para el Perú entero. Muchas gracias. Un saludo también para Iquitos. ¿Ha venido específicamente para el casting? ¿Usted está viviendo acá? ¿Está de vacaciones? Yo vivo en Iquitos. He venido exclusivamente para el casting. Quise estar desde la primera temporada, pero por motivos diversos no se dio. Bueno, pero qué gusto tenerlo aquí para poderlo escuchar. Gracias. ¿Usted se dedica a la música exclusivamente o la tiene como un hobby? Adoro la música, amo la música. Cuando nací, el doctor me dio un palmazo. No lloré, sino canté. Muy bien, Eduardo. Queremos escucharte cantar. ¿A quién vas a imitar en el escenario de Yo Soy el día de hoy? Para Iquitos y toda la selva peruana, yo soy... ¡Yoé Arroyo! Ah, un ratito. ¡Yoé Arroyo! Así es. ¿Usted, bueno, imagino, ha visto el programa y sabe que nosotros hemos tenido un Yo de Arroyo en la segunda temporada? Desde luego que sí. Y que además ganó, se llevó los 25 mil dólares. Lo felicito por lo mismo. ¿Y qué le pareció a usted ese Yo de Arroyo? Sí, muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó. Ese me gustó un poquito tímido, ¿no? Del 1 al 10... Acérquese un poquito al micrófono, por favor. ¿Cree que fue parejo Yo de Arroyo? ¿Tenía unas buenas, unas así, una de cal y otra de arena? Me agradó, me agradó mucho su participación. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pone? Porque el público lo eligió. ¿Tú votaste por él? Del 1 al... Yo no voté porque no estaba cerca. Pero sí, bueno, estaba bien, estaba muy bien, estaba muy bien. Bueno, Eduardo, vamos a escucharte. Dinos con fuerza quién eres y a cantar. Yo soy... ¡Yoé Arroyo! ¡Yo soy Yo de Arroyo! Hola, ya detrás de los descarabajos, venezicadas, secadas, 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 secadas y tú en el rabo. Dicen que detrás del río, tienen mis tíos, un jizicón al florío. Vamos a cogeres, quiriquiquirigones, en el coral de mis tíos. A que tú me tiras a mí las cajas, y yo te tiro los cajones. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro los cajones. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro los cajones. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro los cajones. Tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro los cajones. Dicen que detrás del río, tienen mis tíos, un jizicón al florío. Vamos a cogeres, quiriquirigones, en el coral de mis tíos. A que tú me tiras a mí las cajas, y yo te tiro los cajones. Bien, Eduardo, bien ahí. Puede ser otro temita. En los años 1600, cuando el tirano mandó. La calle de Cartagena, aquella historia vivió. Óyeme, cuando aquí llegaban esos negros, africanos en cadenas, pisaban mi tierra, esclavitud perpetua. Señor Eduardo, señor Eduardo de Iquitos, ha hecho bailar a la mitad de la producción acá, y eso es una muy buena señal. Teniendo en cuenta que va a tener que vivir siempre perseguido por la comparación de nuestro yo de arroyo anterior, yo le doy el pase a la siguiente ronda. No sé qué dicen mis compañeros. Para mí fue suficiente lo que hizo, me encantó. Yo también digo que sí. Muchas gracias. Yo también, señor Eduardo. Muchas gracias, señores de jurado.